Así es No deberían, parito, usted ya hizo su la hoja el viernes Miren, quiero mostrar cómo está manchado de azul No sé por qué razón, no sé si los chicos vinieron por acá mancharlo antes No sé, está manchado de azul No había razón ¿Por quién? Yo no me derrito por nadie Escoge